¡Piri, piri, piri, pim! Nos faltan pocas, ¿eh? 50 lunas, más o menos. Bueno, exactas, 50, de hecho. Más o menos, no, exactamente 50. Vale, lo primero que voy a hacer, cosa que no dicen otros directos, es farmear vidas, ¿ok? Porque si no, luego vamos puteados. Si me meto aquí, ¿habrá estrellas verdes? No, no está, qué lástima. Buah, ahora tengo que desacostumbrarme en el Odisei, ¿eh? Va a ser duro. ¿Verdad? ¿Jugantes al 2K1? No es que haya una historia que te pierdas o algo. Pues sí, ya estoy, porque en verdad Esteva lo que hizo fue... Sí, 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 sí. Ajá, chat. Cuéntenme más. Bueno, voy a pasar de la vida esa de ahí arriba. Claro, Chif, ¿por qué crees que estamos aquí? Vale, vamos a pillar como 30, 40 vidas y ya con eso nos vamos. Que me caigo. Sí, porque vamos a los últimos niveles, igual 50. No, no, no toca farmear trocitos de estrella. Estamos fiando millas por tener vidas, gente. Así nos vamos, ¿no? Así está bien, gente. Vámonos. Número gracioso siempre. Para que los niños den like. Vámonos. Vale, a ver. Este es el mundo... ¿Qué pone...? Mundo 5. Mundo 5, gente. Vámonos. Entonces si ya hacen 9, 9, 9 vidas. No se puede más de 99. Tenía que haber puesto 33. Ah, un momento. Un momento, un momento. Un momento, 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 un momento Eh, vamos a ver No se escucha, ¿no? Hay que escuchar Qué asco me da esto, tío De verdad Si se usa en dos putas ocasiones, tío Y no, no me lo pilla Coño Qué asco, tío Solo para iniciar Vale, no se oye nada aún ¿Nada? Creo que la oigo ahí ¿O no? No, lo que oía era el La La moneda meteorítica, gente Nada, ¿no? Nada por aquí ¿En serio, tío? La oigo ¿O no? No Tío, no me hagas pasarme todo esto Para tocar una... Un poco jodido eso Sácame de aquí Ya voy Nada, ¿no? Yo siento que me estoy saltando cosas, tío No No, esa que iba allá No Tío, es que no lo está pillando bien esto ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Estoy saltando? No, no sé Es raro esto Ni si es el final No la he visto en ningún momento, chat Aquí no tiene pinta de estar Ni la escucho, ¿sabes? Es lo que me jode Aquí no está ¡Uy, mierda! Pues yo creo que tocar la pantalla Lo preferiría esto O sea, ahora mismo poder hacer así Digo, ven aquí, aquí, aquí Estábamos en Estrella Verde 1, ¿no? No entiendo nada, tío ¿Dónde coño está? No por aquí Voy a dar una vuelta por todo Hostia, ¿por qué te vas tan para atrás, cabrón? ¡Ah! Nada, tío ¡Ah, perro! No sé, chat, tío Está en algún lado Yo no la veo Y lo que es... No sé No veo nada, tío Pero es que tiene que haber tres Y no veo ni una Nada, nada, nada ¿Tiene que estar por aquí o qué? ¡Ahí está! Ahí veo una ¿Verdad? Ah, que esto a mierda gira No sé cómo llegar ahí, tío No sé cómo llegar ahí No tiene que ser eso, eh Igual por otro lado Mira, a ver Si miro por ahí Ah, pues no No, igual no hay nada ahí, eh No, me he motivado yo Me voy a dar a ver si se escucha algo Pero no Voy a ir al otro lado No veo nada, tío Pues me cago en todo Pues tiene que estar una antes de esto Y la otra aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde coño si no? Es que no hay nada, tío A ver ¿Dónde está el checkpoint aquí? Vale Vale Oigo La oigo Coño Qué hijos de puta, tío Pero, ¿cómo? Eso está feo, eh Joder Está jodidísimo esto Para arriba Ojo ¡No! ¡No! Vale Pero ya sabemos dónde está Vamos a pincharnos aquí, ¿no? ¡Ah, la mierda! Eso está guapísimo Eso está guapísimo Vale Podemos volver A ver ¡Buah! ¡Mira qué buen tiro! ¡No! Joder con esto, tío A ver Ahí Ahí ¡Directo! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, está costado, eh Vale, ¿y ahora qué? Espero que las dos y las tres no estén en esta zona Tío, que sea otra distinta Y que yo no me haya saltado nada Porque si no, vaya tela Pa, 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 pam Pam, 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 pap ¿Qué? ¿Me va a decir eso cada vez? ¡Qué barbaridad, tío! El otro día un tipo se hizo el 100% de este juego Y calculó cuánto tiempo perdía Solo en los menús de que te sacaba Y te volvía a entrar Y era como una hora y pico Una hora y pico Solo de ver a Mario salir del nivel Salir, eh Entrar no contaba Solo salir Vale Vale Ah, mierda Vale Tiene que estar aquí, ¿no? ¿Dónde? Ahí veo una ¡Hala, qué guapa, en verdad! Vale, pero ahí no podré subir Como tal, ¿no? No ¡Hala, verga, hija de puta! ¡Ok! ¿No hay checkpoint, tío? Podría haber un puto checkpoint ahí Si se acaba el nivel, ¿sabes? O sea, maldita que eso no vale para nada ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Vale, a ver ¡Ah, y la otra la acabo de ver! Ok ¿Eh? ¡Ah, coño! Vale Quiero llegar primero a la de arriba Que sé dónde está ¡Zaguardo! Vale ¿Cuál era el segundo de ahí? ¡Oh, qué guapo! Si puedo creer que me iba a resbalar ¡Let's go! Vale Y la otra la hemos visto Así que perfecto Menos mal que ha cambiado la De zona, tío Porque la otra zona era Asquerosísima ¡Tatatata! ¡Tatán! ¡Tatán! No sé si te está pareciendo difícil Porque dicen que este juego Es muy complicado No Es un Mario, tío Vale, a ver ¡Uy! ¿La han cambiado de zona? ¿Qué ha pasado? Vale Hay que volver a hacer esto, tío ¡Qué rabia! ¡Ah! Digo, igual puedo pasar Sin el saguardo ¿Eso pasa así? ¿Quién necesita el saguardo, chat? Vale Es la última de allí Vamos para allá Realmente hay un Mario difícil No Hay Marios más divertidos Y menos divertidos Y te puedes poner Los desafíos que quieras Pero los Marios son Marios, tío Son juegos que están hechos Para que un niño se lo pase Entonces ¿Los hace eso más malos? Obviamente no Nadie juega a un Mario Buscando un tremendo reto ¡Espera! No era aquí, ¿no? No, no es aquí El Maker El Maker tampoco es difícil Los niveles que hace la comunidad Pueden serlo Pero claro Era aquí, ¿no? ¡Nice! Vale Menos mal Porque si no Nos íbamos a tomar por culo ¡Pam! ¡Fuera esa galaxia! ¡Next! ¿Cuántas hay aquí? ¿Tres, tío? ¡Oh, Dios mío! Esto me va a dar muchísimo asco ¿Se casó World con sus niveles estrella? Sí, pero eso ya es un extra O sea, quiero decir La dificultad de Mario es hasta que te lo pasas Que luego ya El ser completacionista de hacerlo al 100% Es más difícil O menos difícil Puede ser Pero yo creo que la dificultad se me viene por su juego base O sea, es como decir Ah, Celeste es Un juego super fácil Pero el más complicado del mundo Si vas a hacerlo al 100% Ya, pero A ver Hablamos del juego normal El juego normal Bueno, el juego normal de Celeste También es bastante complicado De hecho A ver No oigo nada por aquí Me voy a alargar Por ejemplo Los niveles extras del Wonder Pero yo no diría que el Wonder Es un juego difícil ¿Veo la luna ahí? Ah, pero eso está cuando lleguemos A la fase esa de la luna ¿No? ¿O no? A ver Voy a intentarlo ya que estoy Nah, ni de coña llego allí Ni de coña Bueno, voy a intentarlo Porque tengo unos checkpoints Pero vamos Nah, nah Nah, ni de coña El más complicado No es que ninguno, tío Porque encima Los Marios 3D Te dan la libertad De pasarte los niveles Que tú prefieras ¿Sabes? Entonces Si se te complica una estrella O lo que sea Pues esa no la pillas Y pillas otra Tengo que pasarme ¡Ay! Dios ¿Cómo odio esta cámara, tío? Tiene que ser aquí En la luna esta ¿No? Pero ¿Por qué? Estaba pulsando Con el joystick Para allá Y se la ha pelado Lo más vasto Cabrón Bueno, esto es un vida gratis Hostia, me he motivado ahí, eh No quiero pero por qué pero por qué porque no entiendo porque se va tan lejos que hijo de la grandísima qué asco está dando esto es que este nivel ya daba asco de normal imagínate lo ahora top 5 según nintendo es que es que me digas según nintendo es como si no me digas nada top 5 según un tío que sólo quiere clics en su web es porque porque gira tanto hacia atrás oh dios que apurado ha sido ese salto cabrón joder joder y era más difícil que un mario promedio pero tampoco es un hostias que es como un dlc realmente sabes es como es como si pillas este juego y dices las lunas verdes o sea si dices para completar al 100% un juego el más difícil es el world porque el nivel final del world bueno no he probado el nivel final de este juego pero el nivel final del 3d world es una barbaridad tío me he saltado la primera estrella que asco que lance a capi y la zona de la zona de la cara más oscura de la luna también es más difícil que todo esto del odyssey entonces tendré que ver pero vamos es que no es que aquí no hay nada más entonces qué ah ya sé como no me deja tío me voy a ver la puta cámara que absurdo es que absurdo es que no vale nintendo no vale esconder cosas que no se pueden llegar a ver la oigo la oigo o no no igual no claro es que me quedo dos tíos como decir nada pues el mod del super star mod del odyssey mira se gira pero no sale el otro yo que sé plopping tío si me estoy pasando por primera vez al 100% yo que sé coño mira las lunas que tengo si tú ya te lo has pasado mira las lunas que tengo las estrellas que tengo y lo y lo averigua esto solo cabrón necesitas de verdad que te digamos eso nosotros y si no te lo has pasado te diga yo lo que te diga te da igual está por aquí está por aquí qué asco qué asco esta zona es horrible no sé dónde está tío no puedo mirar es horrible este nivel es basura tío tengo vidas de sobra ay no llego ni de coña me tendría que haber esperado un poquito es garbage es puro garbage tío si tenemos más de 69 vidas gente yo no voy a hacer no voy a perder tiempo para pillar más vidas vale yo creo que hay esa es vámonos es que no puedo girar tío es que asco de verdad os juro que saltaba ahí pero se la que coño no sabía eso estaba vivo ha sido rarísimo este nivel puede ser de lo que más odio de este juego fuck creía que llegaba la verdad vale vale dejemos de perder dejemos de perder el tiempo tío es que si es autoscroll tío a mi los autoscrolls me joden demasiado tío pero que coño haces voy a pillar estas vidas porque he perdido muchas a lo tonto vale aunque tengo 70 pero bueno moríamos una más y ya llegamos al límite y cañón y ¡Suscríbete! ¡Joder, qué asco! ¡Qué asco! ¡Es que este nivel es cáncer, tío! ¡Qué putísima mierda! Para que no esté ahí la estrella verde y me voy a cabrear, tío. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gente, me estoy desesperando ya! ¡Ya me desesperé en este nivel para la luna extra y me estoy desesperando para esta basura! ¡Joder! Es que no me aclaro con el orden que llevan, tío. Pensé que iba a volver por ahí, no sé por qué. No sé por qué, tío. Estoy tan hasta la polla de este nivel. Gente, decidme, ¿alguien sabe dónde está la estrella verde? Quiero saber si estoy perdiendo el tiempo. Porque ya me ha cansado esta mierda. Pero se sabe o no, o sea, el estropajo. No sé si lo has dicho de broma, tío. ¿Está ahí o no? Nombre del nivel, no sé, cáncer puro. Galaxia, luna, buh, estrella verde, uno. Aprovechen, gente. Es el único momento en el que vais a poder dar chat consejos, por favor. Es que cuando los pido nadie me los da, ¿eh? Es como que... La gente las cosas obvias al vuelo, pero ahora... Ahora, cuando una duda es realmente más complicada... No, no, no. Ahora de chat consejos no. ¿Dónde están los chat consejeros profesionales? ¿Está ahí? Gracias, Iti. ¡Tío! ¡Me ha bloqueado! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Tío! ¡Me ha bloqueado! ¡Hijo de puta, estaban invisibles! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, es ahí! Al menos... ¡Qué asco de nivel, tío! Es que cuando te sabes el... El recorrido... ¡Es una basura, tío! Además, los fantasmas jodiendo, tío. Me está... Pues, Mr. Cowboy, si los acabo de pedir yo, cabrón. Cabo, por una vez que son legales... Tal vez que te me empiezas a dar consejos del final del nivel o algo así. Claro, son legales de este nivel. Esta basura. No lo voy a llamar nivel porque es puro cáncer este nivel, tío. ¡No puedo, no puedo! ¡Es ese siempre, tío! ¡Es el mismo puto fantasma de mierda! ¡Siempre, tío! ¡Qué asco, cabrón! ¡Oh, Dios mío! Creo que ya tengo que pillar vida, ¿no? Si al menos te dijese dónde va a ir... Pero es que no te dice nada. Es que me cago en... Que hasta la polla del nivel, tío. Es que no os lo podéis ni imaginar. Es que además, o sea, la cuestión es si fallas un salto, si te golpea un fantasma, cualquier cosa que hagas mal ahí, si no lo haces todo perfecto, lo haces no hits... ¿Te comes una reverenda mierda? ¡Hostia, la acabo de ver! ¡Tío! ¡Qué puta mierda! Si es que no puedo mover la cámara... Es que es que es que es legal, tío. ¡Qué legal! La acabo de ver dónde estaba, tío. ¡Qué mierda de nivel! ¡Qué horrible! Es basura. ¡Me la pela! No quiero ganar vidas, tío. Quiero que el nivel sea divertido. Y eso ya falla desde el momento en el que es un autoscroll, ¿sabes? A ver... ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Pon una plataforma o algo ahí, rata de mierda! Es que de verdad, tío. Es que de verdad. ¡Qué basura! Spoiler, el nivel jamás va a ser divertido. No es un spoiler. Este nivel ya no lo hemos pasado. Sabemos la basura que es. O sea, solo tienes un salto. No sabes ni dónde coño está eso. Los fantasmas te joden. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! La peor... La peor estrella hasta el momento. Con muchísima diferencia. No es culpa de la estrella, también. Es culpa de que el nivel es cáncer. ¡Qué asco! Y aún queda una. Si tan solo te indiquieran hacia dónde va a girar, eso sería mucho más fácil. Porque cuando he empezado a ser consistente ahí, es cuando ya sabía el recorrido que iba a hacer. ¡Oh! Otra vez. Otra puta vez. Una por aquí. Vale, a ver. ¡Qué bien de esta zona, tío! La chava de menos. La chava de menos, la verdad. No, la última está clara. Esta parte ya... Aparte de ser aburridísima, tampoco es mucho problema. ¡Oh! Vale. ¡Vale! ¿Qué hace? No sé, las piscas aquí van muy raras, tío. Vale, ahí está. Hay que subir arriba del todo, cabrón. Tío, qué pesados, ¿no? ¡Qué pesados! ¡Ah, que ahora va solo! Espera, que vuelva a subir. ¡Oh, Dios! Vale. Me queda aquí. ¡Ah, qué hijo de la gran... ¡Ah! ¡Pesaos! ¡Ah! ¡Madre, vale! Esta ha sido la mejor de todas, por lo menos. Algo más divertida que las otras dos basuras. Pero qué os... Qué asqueroso nivel, tío. Salimos de aquí y no queremos volver a tocarlo nunca más. Ni con un... Ni con un palo. Vale, esta parece divertida. Recuerda a estas, pero con... La estrella verde. La oigo ahí, ¿no? Se oye por todo el nivel. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! Tío, el hitbox de este cabrón. Vale, la oigo. Tiene que estar ahí arriba, ¿no? No es por bobo. Están las dos aquí. Vale, ahí hay una. ¡Ja! Ha estado guapa esa, ¿eh? Buen salto. Y la otra tiene que estar ahí también. ¿Sabes que el Hero Grompon sirve? ¿Estás enamorado del Hero Grompon? Ichi, tienes que casarte con el Hero Grompon. Si pudiera, lo harían. Sí, el nivel anterior es una basura. Este está guapo. Este está divertido. A ver, el final. Al menos no hay que llegar a todo eso. Creo. Ok. 199. Ah, sí. Uy, casi no toco el suelo, ¿eh? El suelo es lava. Coño. Mierda. Vale. Vale, vale, vale. Ya sé lo que quiero hacer. Ya sé lo que quiero hacer. Y quiero quedar ahí. Vale. Tampoco necesito eso para quedarme aquí, ¿no? Vale. Y ahora hacemos pim, pum. Vale. A ver, muy normalitas, ¿no? Las dos lunas verdes más pochas. A ver, la primera ha estado divertida. A mí esas me dan un poco igual, gente. Hacer algunos saltos chulos. Listo. Prefiero mil veces eso a lo otro. Oh, Dios mío. Aquí lo de la arena, tú. Cuidado. Cuidado. Esa era la estrella 200, gente. Solo 40 más. Solo. Facilito. 40. Vale, 40. No digo nada. Pero ya no me he fiatado todo lo que digo. Bueno. ¿Esto para qué es? Yo creo que esto debería pinchar por ahí arriba, si no, no tiene sentido. No veo nada por ahora, ¿eh? No veo nada por ahora, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ey! ¡La veo! Vale. ¡Me la pela! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! Da igual. Vale, estaba... Mira, perfecto. Estaba aquí, ¿no? Vale. Facilita, gente. Facilita. Solo había que dejarse caer. No me gustan nada las estrellas que están en plan de... Te dejas caer por aquí y o la pillas o mueres. ¿Sabes? Yo mientras no tenga que hacer la mierda esa del tobogán de arena... Lo que quieras en este nivel. Con el cometa, tío, en órbita de los cojones. Vale, vale. Mismo nivel. Hostia, pues hay que avanzar mucho, ¿eh? ¡Guau! Medio. Medio. No estoy muy preocupado, la verdad. Joder, lo clean que lo hemos hecho antes, ¿no? Vale, no problemas, no problemos. Creo que lo acabas de agafar. ¿Por qué? Así está todo bien. Lo que voy a hacer esta vez es no pillar la flor de fuego, tío. Porque vaya tela. La que me ha liado antes. Vaya hijo de puta, ¿no? Eso no cuenta... Esa moneda no cuenta como una moneda para curarme, tío. Gracias, compañeros. ¡Stop! Déjenme en paz, coño. Casi la lio ahí. ¡Qué flipas! Ok. Siguiente. ¡No! ¡No! Cago en mi puta vida. ¿Cómo de rata ha sido eso? Bueno, a ver. Al menos no hay que hacer el tobogán. Al menos no hay que hacer el tobogán, gente. Se agradece. No la vi. Si no está ahí. Mírala. No está, no está, no está, no está, no está, no está. Joder, es difícil llegar en la esquinita. No está, si no se ve. Si no la viste, no se ve, cabrones. ¡Qué mierda, tío! ¡Qué asco, por favor! ¡Qué asco! Se irá respaldando. ¡Y una mierda! No se ve nada. Ichi, no mientas, tío. Que debería verse ahí. No se ve. ¿No se ve? Se ve un frame. Un frame antes de aterrizar en la arena. ¿Sabes? Se ven dos frames ahí, cabrón. ¿En serio no la viste? ¡Guau! ¿No te fijaste en esos dos frames exactos? Pues no. Ya, pero tú sabías dónde estaba. Vale. Que sea en otro lado, por favor. Son frames importantes. Además que estoy leyendo el chat. Un 100% vas a hacerlo con Luigi. Esto no es el Mario Galaxy 1 o Luiscraft. Tío, no me jodas otra vez. ¿Es el mismo? ¡Qué pesadilla, tío! ¡Qué pesadilla, cabrón! ¡Ah, joder! En el Galaxy 2 se puede hacer con Luigi también ya, pero no te dan nada por completarlo. Simplemente puedes elegir personaje. Entonces no afecta al 100%. ¡Dios! 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 Por favor Es que no puedes cambiar de dirección Bien, tío Gracias Qué asco de verdad, tío Hasta la polla Y ahora encima vamos a tener que hacer La basura de De esto Que yo creo que si no muevo nada, ¿no? Me quedo totalmente quieto Está un poco desviado, ¿no? Ah, no, porque es verdad Te obligan a hacer esto, tío Cabrón ¡Ah, Dios mío! Eso me ha pasado por tonto Porque he retrasado un poquito yo ¡Haz de adelante! Qué aburrimiento, tío ¡Sí! ¡Y una mierda! ¡Qué puta mierda de estrellas, tío! Te lo juro No la viste Ay, Dios mío A ver, vamos a intentar hacer esto rápido Así estoy tirando para arriba Para que estos lleguen antes Luego tener algo de tiempo Mucho más sencillo, ¿no? Antes estaba todo el rato pulsando el botón ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! Tío, qué mierda de nivel ¡Ah, qué basura más grande, cabrón! Nintendo bien orgulloso De su puta mierda de tobogán Esa se olía al menos Una mierda Ah, se oía Se oía, cabrón Pero Se oye en un sitio que es autoscroll Va, coño Ahí está Y te las ponen en el puto borde Pero, tío Pero mira cómo está en el borde ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué putísima mierda, tú! Pero cómo lo van a hacer así, tío Son tan ratas ¡Qué asco, tío! Es que no hay nada que te lo indique Es lo primero que... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué putísima mierda, tío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Porque estábamos mirando un... No me acuerdo quién ha dicho Que había un wallpaper muy chulo Y lo hemos abierto, a ver Pero lo hemos abierto hace fácil media hora ¡Vamos! El fuego y hielo, gente Lo del Juego de Tronos, ¿no? Canción de fuego y hielo No la oigo ¡Oh, Dios mío, tío! No la oigo ¡Ay, va! Pero ese pedazo es alto Voy a ver si hay algo en el volcán, tío Es que... Es que me lo olía, ¿eh? Porque aquí ya vinimos la primera vez ¡Ajá! 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 Ya que la plataforma esa vaya en diagonal No tiene mucho sentido Pero no sé qué ha pasado, tío No entiendo muy bien Supongo que será quemarme y... No, no me deja, no me deja volver Me tira para atrás ¿Entonces? Qué movida, ¿no? Ahora vamos a avanzar A ver si pasa algo con esto que no sé Ah, hay un botón ahí Igual el botón desactiva el volcán o algo Mierda, no quería hacer esto, pero bueno Voy al botón, a ver Bueno, pero quiero ir al botón sin... ¡Ah! Voy a decir sin gastar esto, pero claro No parece que pueda ¡Ah, claro! Esto congela, ¿no? ¡Claro, cabrón! Así es como hay que hacerlo Así es como hay que hacerlo Claro, tiene mucho sentido realmente Eso me pasa por intentar chisear, gente Vale, está guay Tarde, Eichi Es una putada que esté tan lejos En verdad eso, ¿eh? Pero un toque tremendo Que no puedes hacer los saltos con Capi Ah, bueno Ya, pero coño Bueno, la primera Tendrá esto bastante guapa, ¿eh? Pa-pa-pa-pam Pa-pa-pam Eh... Poco pateo esto, la verdad ¿Creéis que llego directamente Sin esperar a la plataforma esa de mierda? Porque es lo peor de todo esto Coño Ah, sí que llego, sí Ah, pues mucho mejor esto Que esperar el autoscroll, tío Eh... ¡No vale! ¡Eso no vale! ¿Cómo me ha llegado a dar, tío? El hitbox de eso es más grande Que el fuego de Bowser Me cago en mi putísima Me cago en todo, tío ¡Oh, de verdad! Percepción de la profundidad Por no esperar a otro scroll, gente Si muero por no esperar al otro scroll No importa lo que haga Siempre merecerá la pena Pero qué cabrón Que ha sido eso, tío Pero... El autoscroll ya ha llegado Pero no lo esperamos, gente Es lo importante Es que intento apurar mucho estos saltos Y no hace falta apurar los saltos Estoy gilipollas, tío ¿A qué querías? ¿Que mientras patine? Vale Pulse la Z ¿Por qué? Ah, porque va hacia atrás Y sirve de algo ¡Oh! Sí, sirve de algo Para que me maten Lo importante es mandar un mensaje ¡Ah! Exacto Mira, lo que voy a hacer es esto, gente ¡Wow! Me dejo de chorradas Y voy desde aquí Porque sobra bastante La verdad Hijo de puta Hijo de puta este La verdad Aunque no tenga nubes Me gustaría no perder este poder Porque este poder salta mucho Vale Vale, nos vamos Aquí tiene que haber algo Exacto Se oye Se escucha Se siente Porque está aquí atrás Vale No estaba ahí atrás Está aquí abajo Está aquí, ¿no? La oigo en el suelo La oigo en el suelo No la veo Es raro, ¿no? Me cago en mi puta vida Me cago en todo, tío ¿Puesto que es esto? Aquí dejo de oírla Está ahí atrás Ah, bueno Igual es que esto Está por aquí ¡Ajá! Estaba en la otra parte Del planeta Está bien Está bien, gente Obviamente no me va a fallar La percepción de la profundidad Nunca Bueno Ah, me ha fallado Pero ha dado igual Tío Entonces este planeta ¿Qué es? ¿Por qué la escuchaba yo Desde el otro lado? Es súper extraño Solo tiene un anillo De lava Pero no muy grande La lava es un anillo ¿No? Piri, piri, piri Piri, piri Se veía un píxel De estrella Que pesados Joder, otra vez, tío A ver, al menos sabemos Que todo esto es W Hasta que lleguemos Al otro lado ¡Suscríbete! 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 Vale, podré no gastar Vale, no Ah, mira, ya se ve ahí más claro Vaya hijo de la grandísima puta, ¿no? Perdón Quería decir que son muertos, ¿no? Son muertos El truco es saltar A ciegas, tío Y ya te preocuparás luego de lo que haya, ¿sabes? Vale, ¿tiene que estar por aquí o qué? No la he escuchado ¿He visto algo ahí arriba? ¿Cómo coño voy a llegar yo ahí? ¿Necesito llegar aquí con el power up de nubes? ¿O hay algún power up de nubes por ahí? ¿Me estás vacilando? ¿No hay power up de nubes aquí, tío? Voy a lagazos, cabrón No, no hay ni un power up de nubes Me estás vacilando ¿Mi triple salto qué? A ver tú, hijo de la grande puta Por agitar se puso a patinar el cabrón Hostia puta, tío A ver No, no llego Necesito llegar aquí con nubes Me parece una putísima barbaridad Me parece una putísima barbaridad ¡Qué loco, tío! Ok Creo que he recordado Que con dos nubes lleva Aún así, tío Es una salvajada Esto parece classic Superstar mode O sea, y luego te tienes que pasar lo otro Sin... Sin... Sin gastar las nubes O sea, no puedo hacer esto Para recolocarme Y no hits encima Porque con un hit se pierde Es muy chungo Me vamos Tío Déjame la cámara, cabrón Voy a intentar ir Por el exterior A que estas mierdas No juegan tanto Vale No puede dar nada, tío Muy bien Dios, qué cojones No ha sido tan difícil La verdad Yo pensando que esto iba a ser La tremenda mierda Bueno, espérate Que ahora tenemos que acabar Esta fase Esta es la que más me preocupa Vale Vamos Joder Ha sido un intento Pero Tener que llegar aquí Y no hits con la nube Y no poder usar siquiera esto ¿Sabes? Había que usar dos mínimo Hostias Ha estado tenso ¿Y por qué no me pillaste el checkpoint? Porque si me mataban Prefería empezar desde el inicio del nivel Que desde el final Si ya pillaste el otro El otro no lo pillé tampoco Me salté los dos checkpoints ¡Oh, no! ¡Cáncer! No, no Me salté los dos checkpoints Vale, a ver ¿La oigo aquí? ¡Hasta aquí abajo! Vale No puedo No puedo llegar igualmente O sea, directo así ¿No? Es jodidísimo hacer eso ¿No? Pero ¿Esto es jodidísimo? Estoy en recto Madre mía ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es esta estrella, mamones? Holy shit La estrella es el suicida Llevamos una hora Con esta puta galaxia En el mundo 5, perdón ¿Cuántas quedan? Queda el mundo 6 y el especial Vale, ¿y la otra dónde está? Gente, no quiero saltármela Decidme si alguien sabe dónde está Que me lo diga Y la pillamos Porque esto en niveles Mientras menos veces las probemos Mejor Este ya no lo sé Ajotadestru No sé las que llevo Cuando acabemos un nivel ¿Ves las que llevo? Pues las Se las restas Esta Esta está por la parte del nivel Donde tienes que hacer esa cosa Ah, gracias Gracias La oigo me sirve, sí No suena ya Está nadando la vuelta por aquí Es lo que no sé Muy arriba Ah, está al final Muy arriba y a la izquierda Ok Hostias Pues no sé cómo voy a ir tan arriba Hostias Muy arriba, dice No Fuck Vale No sé para qué he pillado esto Si en verdad quiero morir pronto Si la cagamos La verdad es que sin pillar La mierda esta De los trocitos De los aros Esto es bastante Más de chills ¿Sabes? El problema son los aros estos De mierda Ahí te queda pájaro Ni siquiera voy a llegar al final Chúpala Vale Otro mapa asqueroso Fuera Piri, 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 piri Solo falta esto, ¿no? Vale A punto de completar mundo 5 Dos estrellitas Nos faltan Lo bueno de esto Es que al menos No me hacen volver a luchar contra el boss Ahora es el primer mundo En el que me va a hacer luchar contra el boss ¿Verdad? Vale Vale Se oye en esta parte Buah Se oye en esa parte Y va a tener que ser De tirar tres de estos Hacia un lado Y sin saber qué lado ¿Verdad? Oh, no Odio esta mierda No está por aquí Vale Vale, a ver Ah, ah Ah, vale Es que cuando pulso la A Me muevo, tío Esto va a dar mucho Mucho asco Cuando pulso la A Me muevo, tío Tranquilo Está roto Puto todo, tío Ay Le falta decir Me cachis Vale, a ver Estoy apuntando No, es imposible Es imposible, tío Le doy, le doy Madre de Dios Y se ha desviado un poquito Hostia puta Cabronado, tú Es que es muy sensible Le doy a la A Y claro Para pulsar la A El mando se mueve Es que la Forza Deja de dar consejitos Tío Son pequeñitos Pero es que no estoy preguntando Si pregunto Puedes responder Si no No me digas lo que tengo que hacer Vale La segunda por lo menos Sabemos dónde está Voy a hacer una cosa Que creo que es pro tip Gente Entro en la primera Entonces ¿Me puedo saltar esto? ¿O qué? Yep Que vaya rato Por eso le he dicho Que pare Me cago en mi putísima vida Eso era salto largo Vale, a ver Venga, chúpala Vale, tiene que ser aquí ¿No? ¿O qué? No Después de esto justo Vale ¡Oh, no! Vale, no hay que dispararle directo Pero no la veo ahora, eh Bien ¿Tiene que estar por este lado o qué? ¿Por qué no la veo, tío? Si en la intro se veía aquí Igual no es aquí No se escucha, eh ¿Por qué en la intro se escuchaba? No está aquí, tío Me estás jodiendo ¿No? Es el final ya, ¿no? Y no la veo Está en la batalla Ay, mierda Ay, mierda A ver, le voy a dar al otro A ver si es que ha pasado algo raro Pero bueno No debería, ¿no? Yo debería poder elegir cualquiera De las verdes Y si está en el mismo mapa Pillar la que quiera Te lleva el aguquero blanco Estoy casi seguro ¿Se oye aquí? Rarete Hay que hacer esto otra vez, tío De verdad Uf He buscado dónde está Y joder Es que tiene que ser ahí Matada pa' ti, perro Y pa' ti Otra en el culo Hay que estar aquí, tío No hay más sitios No hay más sitios No se ve desde aquí Aquí parece que no esté cargada A ver si me voy por ahí abajo ¿O qué? No se escucha No sé dónde está, tío No sé dónde está, tío Igual está a tomar por culo Porque soy ya como lejos No puedo irme más lejos, ¿no? Ah, sí puedo ¿What? Hostia, qué lejos me puedo ir No sabía eso ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! Pero no puedo darle ahí, tío Creo que le he dado bien, ¿eh? Digo Cuando vaya a pulsarla Muevo un poquito hacia la derecha Madre de Dios Qué mamones, tío Esto ha estado feo Esto ha sido troll Vale, gente Mundo 5 completado 210 Faltan 30 Pire, 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 pire Nada, aquí se va en orden Ichi A pronto Igual Digo, se va en orden Pero igual hacemos el del agua Para quitarnos lo de encima ¿Qué? Ahí se ve una Vale Una está clara ya ¿Será la primera? Cómo odio esta parte, tío Tengo que alejar Es que me tengo que alejar Me jode un montón Que así, hombre ¡Hostia, está ahí! Vale Creo que la clave es pillar desde aquí Incluso un poco más atrás Y ir allá ¡No! Tío, ¿y cómo quieren que vaya? No sé, tío No sé cómo hacerlo, tío Ahora ¡Hostia, puta! ¡Qué apurada, cabrón! Estos mundos son muy chungos Me mola, la verdad ¡Hostias! Vale, a ver Buenas, Inu Empieza como crítica No, no Que algo sea difícil No es una crítica No, es un dato objetivo Bueno, la dificultad No es tan objetiva Realmente, ¿no? Mira, voy a tener que esperar aquí, tío Ajá Me cago en todo, vale Es aquí Ahora tengo que esperar Dato objetivo Igual a crítica Si yo digo que el sol es amarillo No es una crítica al sol ¿Y por qué odias el sol? Si esto fuera Twitter igual Sí, pero claro No es Hola, compa ¡Hostias! Hola Esta TXD Vale No llegó aquí ¡Oh, sí se llega! Ok Nice ¡Qué guapo! Pa-pa-pam ¿Cómo no te dio? Tenía frames de inventibilidad aún De haberme quemado el culo No me dio por manquedad El Mario Helicóptero está muy cool La verdad que sí Vale Ojalá me cambie, tío No quiero repetir la parte del inicio otra vez Es que es una mierda Tener que repetir todo Una y otra vez, tío Me te debería preguntar ¿Quieres salir del mapa? No No Eso sería una estupidez Y entonces hacerlo así ¡Oh, no! Esto es la bola, ¿no? ¡Oh, shit! Lo retiro Preferiría hacerlo de antes Este es un asco Sí, pero el nivel es una mierda Pero lo cuestionéis Y la estrella verde ¿Dónde coño está? ¿Alguien la ve? Está ahí fuera, ¿no? No, no es eso Vale, ya la veo Vale, ya la veo Fuck Fuck Vale, está bien Al menos no está escondida Lo que me pregunto yo es ¿No puedo cancelar este power up? Está como scripteado No No, no me deja No me deja ¿Os ha molado cómo me pasa esa parte? Muy complicada, la verdad Eso es una guarrada, ¿no? Hostia puta ¡No sabe, sí, 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 sí! El final de la fe Si salto no puedo recuperarme Ojalá en Switch ya Es una cabronada que no esté O sea, a mí me parece una guarrada que saques el El Galaxy 1, el Shenzhen y el 64 Y este, que total no te cuesta nada Meter una room más En lo que nos quiere vender por 60 pavos Este no lo metas ¿Qué más te daba? Creo que lo he clavado Nice Nada, si sale para Switch 2 es para echárseles encima Que me lo, me lo, vamos Me lo pillaré del tirón, ¿no? Pero sería una guarrada muy grande ¿Qué cojones has hecho? Es que de verdad, tío, que mal se maneja eso Encima metieron el 64 sin glitch de escalera A ver, lo puedo entender Quiero decir, si vas a meter una versión de tu juego Metes la más avanzada, ¿no? Como si meten en la Switch 2 el Odyssey Y meten el Odyssey en la versión 1.0 En la que puedes luchar contra Madame Brodan ¿Sabes? Sin hacerlo otro Hombre Pero sin distintos personajes Estoy viendo comparaciones Del Mario 64 de la DS Dios, qué mierda Si saltas te vas a la mierda Del Mario 64 de la DS Y cambia muchísimo el juego Panchito, muchas gracias, tío Por esos 10 meses sacos O sea, no es solo Que tienes cuatro personajes Visualmente cambia un montón Para mi gusto se ve bastante más bonito Como mejores texturas, ¿sabes? A mí me gustaba A ver Voy a intentar ir por aquí Exacto A mí me gusta más el de la DS Que el 64 ¡Oh, tío! Por favor ¡Oh, qué asco! Por fin Dios mío Como si fuera un remaster Sí, tío Mira, ahora cuando falte un poco Para acabar el stream Os lo enseño Antes de irnos ¡Pum! Vale, ¿cuál queremos? Nos quitamos esto de encima, chat Nos quitamos esta mierda de encima, ¿vale? Pero me saltan anuncios todo el rato Necesito Haz pulsa F5, Joan Me acabo de resucitir Pero me saltan anuncios todo el rato Audaza es de April Si no Si te resuscribes Pero no pulsas F5 Creo que siguen saliendo anuncios Sí, son 240 Más el nivel extra Bájame en paz, coño Vale, ahí veo una ¿Será la primera? Esa tiene pinta de ser la segunda ¿No? Porque aquí estoy huyendo una Me ha parecido huyendo ¿No? O sea, ¿o qué? Bueno, vale Pero aquí no tengo que hacer nada ¿No? Simplemente hago Vale Simplemente tengo que vender a Yoshi No ha sido muy complicado Solo que, pues Lo siento por Yoshi El cuento de Rosalía Me encantaba Pero cuando entendí el significado de la historia Además ya sentí un poco Y a mí como la historia del Mario Me la pela La verdad Yo como la historia del Mario No me la sé de ningún Mario Y Y va a seguir así Yo juraría que Incluso las cinemáticas del Odyssey No las he visto ni una sola vez Tío, estoy pensando En saltarme alguna estrella Cuando sepa que hay otra más adelante No Bueno, da igual Tenía que haber entrado en la 1 Claro, es que los Mario no RPGs La historia es como Voy a derrotar al malo fontanero Voy La buena historia, ¿eh? De nuevo cometa La madre que lo trajo, tío ¡Ay! Tío, esto está mal hecho Deberías poder pillar esto Mientras vuelas O sea, no como lo acabo de hacer yo Sino Sin que se te haya acabado uno Pillar el siguiente Me parecía lo más normal La verdad ¡Vámonos! Vale, ese estaba aquí Al final abajo, ¿no? Hay checkpoint Bien, bien Buen checkpoint Hostia, como que ha tardado Mucho, ¿eh? Lo hago por aquí Con los putos pájaros de mierda Hijos de puta Igual tengo que llegar aquí con... Yo sí, estos mamones son muy capaces Está abajo, ¿no? Hay que dejarse caer en algún lado Sí, aquí no está Espérame aquí para matar a este Pesados estos pájaros, tío Que te persigan por todo el mapa Es una tremenda guarrada Vale, la veo ahí brillar ¡Qué guapo! ¡Qué bonito, ¿no? Se ve bonito el brillo ahí en la oscuridad total Deja de intentar ver las patas de Mario ¡Es que va al contrario, tío! Guau, falta poquísimo Gente, menos de 30 Estoy planteando Ya que estamos haciendo cáncer Hacer esto, tío Que son solo dos Me las quito de encima Y a chuparla Y todo lo demás será divertido A ver esto, tío No, hoy no me da tiempo Lo acabaremos el jueves Ahora se escucha en esta zona Hoy ni de coña A ver, que faltan 20 estrellas Que no es una barbaridad Pero bueno Me encantan esos murciélagos Que están programados Y es la primera vez que me fijo en ellos ¿Qué te dan si haces el 200%? No sé, la enhorabuena, supongo La enhorabuena Hay una palmadita en la espalda Ah, bueno Por la parte final ¿Pero cuánto puedo tardar En la parte final? ¿Una hora? No está por aquí, ¿no? No Vale, mira Ahí ya estoy viendo una Tira para atrás, Mario ¡Coño! De verdad, tío Es que me cago en mi puta vida Mario Me estás vacilando, tío ¡Qué barbaridad! ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pa' haberse ahogado, eh Pues casi ¡Hostias! Bien, bien Estuvo bien Es que puedes frenar el caparazón Y yo lo freno Lo mando a la mierda No, es el mismo sitio ¡Qué asco! Mismo sitio Mierda ¿Desde dónde estás jugando? Estoy jugando desde la puerta De la nevera Es como una nevera Muy moderna Y... Pues le puedo conectar La Wii, ¿sabes? Una lavadora Samsung Vale Pero puedes correr A ver, el Doom siempre Y el Skyrim Vale, siguiente Bueno, lo del aire ¡Qué ratillas! ¡Míralos! ¡Qué ratas! ¡Ah, qué hijos de puta, eh! Para que te fueras No colará Nintendo ¡Ja! ¡Qué ratillas, tío! Vale, nos quitamos Cáncer del medio, tío Nos podríamos hacer Ahora el Rainbow Road Pero bueno Vale Uno, dos, tres Vale, pues ahora en orden Vámonos ¡Los! Vale Vale, ahí está Una de las estrellas Voy a ver más ¿Y chiste a Horny Estos días? Ya lo he dicho yo Vale Vale, esta es fácil Debería Debería Vale, no es tan fácil Lo retiro, gente Vale, sí, sí, sí Está bien, está bien Está bien Ya una postura para jugar ¿Cómo? Pues haciendo el pinopuente Creo que es una buena ¿Sabes? Otra pues con las manos Por debajo de las piernas No sé Buenas posturas para jugar En el baño Claro, si estuviera en Switch Y está guapísimo Imagínate llamar a algo Que es meter vapor de agua En tus pulmones Guapísimo O sea, imagínate Imagínate Gua, gua Gua, que locura Pff, respiré y pff Gua, de locos Pff, que loco tú Con nicotina, bueno Depende del vapor Madre mía Qué mayor, eh Dios mío Es aquí, ¿no? Vale Siguiente Estrella La oigo ahí Uy, ¿dónde coño está? Vale, habrá que dar toda la vuelta luego Casi seguro ¿Verdad? No tiene pinta de estar aquí No tiene pinta de estar ahí detrás Y que vamos a tener ¡Ah, Dios mío! Y vamos a tener que poner esto En vista cenital Como con la flor maravilla ¡Ah, mírala! Ya está Estaba clarísimo, cabrón Vale, esto se podía chisear, ¿verdad? ¿Ves? Va, pero cachimba Yo no fumo nada de eso, tío Eso es de retrasados Vale Yo entiendo, Alexio Que tienes 13 años Y fumar te puede parecer un acto de tío mayor Y de tal Pero es un acto de retrasados Y te lo puede decir cualquier persona que fume Confirmo Es que cualquier persona que fume Te dirá que es imbécil Porque tengo amigos que fuman Y son imbéciles Y ellos lo dicen ¿Sabes? No necesito probarlo Soy, Alexio Que no te estás enterando Que es algo de imbéciles Que no lo estás entendiendo, Alexio Coño No lo probé Igual que no he probado la mierda Y sé que no me gusta, tío ¿Lo entiendes? Alexio Que no impresiona a nadie Que fumes Al revés Das lástima Lo entiendes Que nadie te ve fumar Y dices Wow Wow, que tío más guay No, al revés La gente te ve fumar Y dice vaya retrasado ¿Lo entiendes, tío? Me parece increíble Que en 2024, tío Y aún estén los niños Con el Qué guay Qué guay soy Fumo Me parece alucinante O sea, cuando yo era pequeño, tío Y la gente no tenía información Y aún así teníamos información Pero es que ahora mismo, tío Para hacerme el chulo Es el meme ese, tío Es el meme ese, tío Tengo que hacer Ah, esto es para abrirle la jaula Vale Última estrella, ¿no? Hostia, habéis visto Y un brillo verdido Tío, qué cojones ha pasado Es que no Es algo que no atrae a nadie Todo el mundo empieza a fumar Por presión social O sea, realmente A nadie que lo pruebe Por primera vez Le gusta encima Se ponen a toser ahí Como si le faltase Medio pulmón Que les acaba faltando Luego Pero presión social He tenido suerte Que mi círculo de amigos No son retrasados Solo fumo cuando estoy de fiesta Eso es fumar Pero si ya nos ha quedado Claro que eres tontísimo Soy Alexio No tienes que seguir dando pruebas Ya lo sabemos Nos ha quedado claro A todos nos has dado lástima Ya está Y a nadie le importa Eso, ¿sabes? Como colofón A todo el mundo le ha dado igual Es como ¿Sabes el meme de Jurassic Park? ¡Eh! ¡Miraldo! ¡Miraldo! Dice que fuma ¡Miraldo! ¡Fuma! ¿Ves? A nadie le importa ¿Sabes? Vale, allí está Entiendo el rollo ¡Mierda! ¡Ah! ¿Pero qué coño? ¡Uf! ¡Ok! ¡Mierda! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Me estás vacilando? ¿Que se caen aquí, chat? ¿Que se caen? ¿Que se caen? Me podía haber salvado, la verdad ¿Solía ser mi opinión? Pues mi opinión es esa Fumar es de retrasados Y los niños que fumáis, como tú Solo lo hacéis por Porque os creéis más guays ahí Pero no sois más guays, sois más imbéciles Pero está, tú puedes hacer lo que quieras Yo no te voy a decir que no lo hagas, tú haz lo que te salga de la polla Pero si me preguntas mi opinión, es esa Hostia, está chunga esa estrella Y además es muy larga el recorrido que tienes que hacer No hay checkpoint, tío Hostia, debería haber un puto checkpoint, ¿no? Debería haber un checkpoint, tío ¿Cómo cojones? Cada vez que pierda aquí tengo que repetir Todo, cabrón No No lo dices suficientemente rápido, tío ¿Vos sabías que tengo 13 años? Porque por las chorradas que dices Más no puedes tener La verdad Estás en esa fase Más Era pillarla, no esquivarla Mierda, tío La cuestión, sabía que tenías 13 años porque Es la única edad en la que puedes decir esa chorrada Y enorgullecerte de decir que fumas o algo así Porque es la única etapa en la que fumarte puede parecer algo malote Porque luego cuando creces dices Uf, vaya chorrada Uf, está la polla este nivel Y no puedo subir ahí Creo que puedo subir ahí arriba Demasiado complicado Luego si volvemos a Si volvemos a perder Lo intento Porque fumas para hacerme chulo Es que es esa edad Cabrón Cabrón Uf, cabrón Yo creo que puedo subir aquí luego del tirón Pero bueno No va a haber un luego Porque lo vamos a hacer de primera, chat Chequeen esto Oh, sí que funcionó Menos mal, estaba claro Hasta se conseguía, gente Nunca vamos a comprobar lo otro Porque se ha conseguido ¿Qué forma de tirar la vida de los suelos? Solo porque estoy en mechiller Y los que me cruzo de segundo de la ESO Ya van fumando Sí, es así Solo es un cigarro al día Ya hay nada, pero si Aunque sea solo un cigarro al día Es de retrasados No cambia nada Hermano, primo Soy Alexion, no cambia nada Sigue siendo igual de imbéciles Aunque fuera uno a la semana ¿Sabes? Pero te vas a hablar de jugar Como si fuera uno al año, tío Es de estúpidos ¿Sabes? Es como O sea, fumar es Intentar quitarte un mono Que te produce El haber empezado a fumar O sea, es la cosa más retrasada del mundo, tío Es tan estúpido, tío Es como Si nunca hubieses fumado Nunca tendrías ese modo Que necesitas fumar para quitártelo Es la cosa más chorrada Pues todos mis amigos fuman Pues todos sois retrasados ¿Qué quieres que te diga, Alexion? ¿Qué sabes? Sois todos tontos No pasa nada Es normal, ¿eh? O sea, a esa edad Mierda Mierda Se veía arriba del todo ¿No? ¿No? No Mierda Ay, lo oigo aquí ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Aquí abajo? ¡Ah! ¡Pero cabrón! ¡No se ha pegado en la pared! Me estafaron, tío ¡Oh, shit! Mi novia también De hecho, más que yo Pues tu novia es retrasada Es que no sé qué quieres No sé a dónde quieres llegar No sé, no entiendo ¿Cuál es el punto? ¡Fuck! Lo intenté tarde, gente Yo también un poquito De retraso tengo La verdad Vale, vale, vale Está funcionando eso ahora La presión social es horrible Sí, es que es presión social Pero es que Es que, tío Ahora hay tanta información O sea, existiendo internet, tío Es que hay tanta información Cabrón Eh, menos de 20 estrellas, gente Los padres se te dan cuenta Seguro O sea, seguro A los padres no los engañas Al final es Llega un punto en el que creces Y puedes hablar de tú a tú Con tus padres Y tus padres saben Todas las mierdas que haces Todas ¿Sabes? ¿Tú qué te crees Que eres más listo que ellos? No lo eres O sea, ¿crees que no te han pillado? Te han pillado ¿Crees que has llegado a casa borracho? Y no se han enterado De que has llegado borracho Sí que se han enterado Claro que se han enterado Vale, ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pero asumo que sus padres fumarán Porque es que al final Hostia puta, tío ¿Qué me acaba de hacer? ¿Qué me acaba de hacer? Al final yo he tenido amigos Que sus padres fumaban Y ellos fuman Y es como Claro Y no te dicen nada Que te van a decir ¿Sabes? Es ahí, ¿no? Además donde me ha dado la hija de puta O sea, he hecho todo este recorrido Para absolutamente nada Está aquí ¡Ey, compa! Sígueme Ven aquí Me encanta como los brazos Que hace así como ¡Ay, me cachis! ¡Mierda, cabrón! ¿Pero por qué, tío? Funciona un poco Un poco piruleta esto ¿Qué cojones? ¡Mierda! Quería pegarme en él, tío ¡Oh, hijo de puta, tío! ¡Ah, por Dios! Ven aquí, coño ¿Qué haces? ¡Hijo de puta, tío! ¿En serio? Vale, creo que puedo subir encima Subir O no Si se queda Si no para de moverse, tío No, no puedo No sé cómo hacerlo, tío Vale, así llego, creo Entonces solo necesitamos Que venga aquí y se pare Eso es verdad Lo de... La culpa la mayoría de las veces Es de los padres Y eso es un hecho ¡Oh, no es llego! Es que, cabrón Tiene que levantarse un poquito ¡Wow! ¡Me ha yeteado! ¡No, tío! ¡Hijo de puta! Vale Ya he pillado el truco Para subir Está bien eso Cabalga Cabalga, compa ¡Oh, Dios mío! Esto ha costado muchísimo, cabrón Menos mal que había cámara libre En verdad, ¿eh? Porque si no Eso es mentira, gente Eso es mentira No bebe casi todos los días Bebo casi todos los días Es que... Qué retrasado, tío Es que... Hay que ser tontísimo, tío Ay, Dios Yo creo que es mentira la mayoría Habrá fumado a un cigarro Con sus amigos Y ya está Y ya Y va diciendo por ahí ¡Wow! Soy un fumador Madre mía ¡Oh, qué cosas! Que sí, que sí O sea, Alex Que te creemos todos, tío Ya, déjale en paz, tío A la próxima le baneamos Y ya está Ya está un poquito Siendo un poquito más pesado De lo que debería ¡Ah! Hemos cambiado de mundo realmente Ahora tenemos esto ¿Lo oís algo? No, no Va de malote tal No sé qué Le dices algo Vale, lo siento Entonces... Es que sabes lo que te quiero decir, ¿no? Es que... No o no No oigo nada, tío ¡Ah! ¡Wow! Pero qué cojones, tío Habéis visto dónde está, ¿no? Ok La encontramos La encontramos Madre mía De verdad Si vuelves a escribir Voy con B En vez de con V Te baneo, tío De verdad, ¿eh? Te lo digo Ya me está... Me está costando un poquito Leerte, tío No es la primera Te he pasado un par, tío Pero por favor Cáncer de retina Cáncer de retina ¿Qué vamos? 41 Son y 41 Aún da Aún podemos pillar unos cuantos Vale Está justo al final Una justo al final No sé si la segunda o la tercera A ver si encontramos una antes Y llegamos al final Igualmente ¡Uy! ¡Espera! ¡No! Este es el mundo de... ¡Oh, qué asco, tío! Este es el boss rush De mobs Mob rush ¡Eh! Hijo de puta Ha vuelto, tú ¿Qué juego es este? Este es el FIFA 16 Primo No se oye, ¿no? Toma, chúpenla Sí, hombre Que me los he cargado con esto Nada por aquí tampoco Que me van a hacer limpiar esto dos veces Ve, hijos de puta La oigo Bueno, la oigo Pero seguramente está aquí, ¿no? Vale, voy a llegar al fin No, o esto no era... Sí, esto no era al final Voy a llegar al final Porque hay otra ¿Vale? Entonces vamos a llegar al final Y luego pillaremos esta Y nos dará menos cáncer ¿Vale? Gracias Gracias No sé si he llegado a llegar al checkpoint Espero que no Vale, esto no es Bien Por aquí al final Tiene que haber algo La oigo Tío, me van a hacer hacer esto tres veces Vaya hijos de la grandísima puta Tres veces, tío Hay que ser rata Hay que ser rata Buf Bueno, por lo menos está claro esto, ¿no? Vale, al menos sabemos dónde están las tres ya Me gusta Me gusta esta strat Porque yo ahora entro en la número tres Y debería poder saltarme todas las cinemáticas Y llegar rápido a las otras Creo que es buena strat, gente 900 de IQ, strat Son de 51 Mierda Me da tiempo Acabamos esta galaxia y ya está O acabamos Falta el mundo, ¿no? Acabamos el mundo Acabamos el mundo Qué pesado, tío Vámonos Vámonos Banear, tío Eres un troll o algo, tío Nadie es tan tonto Entonces Además Es que es que esto O eres un niño de 13 años O eres un troll de 40, tío Molestando Entonces te voy a manear, tío ¿Vale? Sin agritu Te lo dije ¿Por qué? No, tío Mátalo Los maté eléctrico Y voy a disparar a todos los lados Y a chuparla Me quemé ¿Es la llave? ¿Es la llave? ¿Habían anunciado algo de Sillson? Claro Sale dentro de tres días Se ha escapado un clown Ah, mierda, tío Un falta Es que qué asco de nivel, tío Encima tienes que hacerte tres veces estas mierdas Uy, creí que le había dado Vale Estrella número 2 Easy Solo falta una estrella Sí, sí Las tres están igual Es que es una mierda, tío Es que No se han currado demasiado esta galaxia No sé Había una parte extra Ah, no Pero eso era para un boss extra Es verdad A ver Joder ¿Qué speedrun estoy haciendo aquí, chaval? ¿Dónde vas? ¿Speedrun, gente? No, récord No, récord Es una putísima mierda No es culpa de las estrellas verdes Es culpa de que la galaxia es basura Vale, pues gente Solo faltan Las dos estrellas de El nivel de both Both Vámonos Ya, 999 lunas Que no hay Que son 880 Pero son un montón Te parecen muchas Pero 240 Te parecen pocas Como para que no haya Algo poco inspirado ¿No? Choco guay No sé No sé Yo creo que de 240 Que haya unas cuantas Que no estén muy bien No significa que se queden sin ideas Creo yo Igual es una locura Lo que estoy diciendo Llevan dos ¿Qué ha pasado? Oh, te vio ¿No estará por aquí En algún lado, tío? Voy a contaros la verdad, gente El bote está trucado Lo, lo Lo hago yo Si es que está por aquí, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Lo oigo por aquí ¡Sí, hombre! ¡Qué bueno, cabrón! Ah, eso ha sido increíble Y lo sabéis, chat Eso ha sido increíble No sabía dónde estaba, ¿eh? Pero ese quemazo de culo Ha sido brutal Pura suerte, chavales Habilidad Todo planeado A ver, ichi También eres de las personas Que más hablan en el chat Entonces, mientras Más habla Alguien Más papeletas tiene ¿Sabes? Para Para que le toque Es como Si yo compro 99 boletos de lotería Y tú te compras uno Y es Me toca a mí siempre Pues no hablo Se acabó No quiero ser otaku Voy a ¿Podemos poner más mensajes? Rollo Quiero mucho al Uy, eso estaría guay, gente Más cosas Más amigable, ¿no? El bot Quiero mucho al suscriptor Que acaba de escribir Lo que me gustaría Es poder Poder poner Que lo hiciese A momentos random Porque realmente Está puesto Cada X minutos Pero me molaría Que fuera ese random A que me da No me podía soltar Ah, coño Vale, gente El truco Espera Igual está por aquí Mierda No caí en esto ¿Creéis que puede estar por aquí? La estrella No es un sitio Muy Icónico, ¿no? Como para estar Me cago en tu vida No, no Igual hay delante ¿O qué? ¿Por qué? Vale, aquí No puedo poner nada Nada por aquí ¿No? Digo curiosidad Curiosidad, claro Al usar el modo Primera persona Mario Se le quitan Los ojos Además de perder calidad Nice Me mola Joder Hostias Me cago en tu vida Me cago en tu vida Cabrón Tócalo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, no está ahí No está ahí Ok Tenía miedo de que estuviese ahí dentro No está, ¿no? Oh, Dios Era esta zona Iba a dar asco Ya lo estoy viendo Oh, está allí ¿Qué? Está hecho como para llegar con esto Me jodes, tío Me jodes Aquí no sé hacer el glitch del Yoshi, tío Va a haber que hacerlo con Yoshi, eh Hostia Pues vendiendo a Yoshi tampoco va mal Si consigo hacer una sola vez Vale, no, ya sé, ya sé Puedo llegar con Yoshi Puedo llegar con Yoshi A la mierda a las nubes Puedo llegar con Yoshi Y sin el glitch Y sin el glitch, gente Oh, ¿sólo puede hacerlo dos veces? Vale, no sabía eso Perdón Pensé que podía ir bajando y haciéndolo Hostia, pues me parece raro Que antes haya llegado tan lejos, ¿no? ¿Sólo con una? ¿O qué? No sé quién coño es R-Ramba Suicidrol Pero vale ¿Por qué no lo ha hecho dos veces? Un buen eje Un vector, no creo Iba totalmente recto No, la carrerilla da igual aquí Igual así Pero si antes he llegado No entiendo qué he hecho antes ¿What? ¿Cómo lo he hecho antes para estar tan cerca? No entiendo Algo raro he hecho, tío O he caído con más carrería con Yoshi O sea, más velocidad con Yoshi Lo cual no sé cómo cojones pillar ¿O qué coño ha pasado? Ah, era la flor nube Claro, tío Era por la flor nube Así ni de coña Claro, así ni de coña Qué rabia ¿Pero por qué, tío? No me sale lo de volar, eh Quiero que me salga lo de volar Pero no me sale ¿Hay que ir de espaldas o algo? Ya No, esa está hecha para que se pille con el poder de la nube Que, a ver Igual al final tenemos que hacerlo así Pero bueno Pues no Suicide troll No sé qué cojones Te hace pensar eso ¿Cómo se hace, tío? ¿No? Era Z Era agacharse, ¿no? No me sale, tío No sale, tío Ah, no, espera, era Un segundo Mantena No Espera No, no me sale Sí, eso es lo que he hecho Pero no me sale, tío No No sale Ni puto caso, eh Durante el revoloteo No puedo Ah, esa es Es antes de que acabe el revoloteo, chat Vale, pues vamos a hacer eso, tío Mierda Me salí Es esa Es esa Es la primera vez que voy a tener que usar esto, gente O sea, la primera vez En todo lo que hemos jugado de Galaxy Que vamos a tener que abusar del glitch, chat Pero, oye Que le den por culo O sea, es No me apetecía volver a hacer todo Con la nube Mala suerte Si hubiese saltado igual de lejos Como he saltado con la nube Habría molado, la verdad No he estado tan lejos, realmente Pues, chat Nos hemos hecho todo Hasta El mundo 6 Nos falta solo el mundo extra Y ya tendremos todas las estrellitas verdes ¿Verdad? Solo nos falta esto Poco a poco, poco a poco Chat, se va consiguiendo ¿Os enseño eso del Mario 64, tío? A ver Vamos a poner El How to be Y vamos a poner Mario 64 Versus DS Mundo N Mira, aquí Mirad, eh O sea, igual no recordáis tantas diferencias Pero es la polla ¿Vale? Espérate Aquí se ve bastante igual Pero espérate a que entre en el mundo Mira ¿Veis todos esos Detallitos en los bordes? ¿Veis todos esos detallitos? O sea, es una barbaridad, tío La textura, obviamente Mejor Mejor en la DS Ya me jodería Quiero que entre en el mundo, tío Porque mira el puente O sea, es bastante más cambiado de lo que recuerdas, tío Sobre todo los bordes Porque aquí la textura se corta y ya está Pero es que mira todo eso, tío ¿Sabes? Esto largo al agua 64 Aquí la verdad es que hay poca diferencia Quiero ver el... A ver si entra el primer mundo, tío Mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Flipas, eh Flipas, tío La diferencia Eh, le han quitado los ojos a las rocas Qué feo, ¿no? Un tuom de verdad Aquí hay un tuom de verdad ¿Sabes? La texturita un poco mejor Simple salto No me gusta el sonido, tío Mira, la alfombra tiene texturita Las moneditas también se les ven, ¿sabes? Sí que es verdad que es un poco más desaturado Bueno, yo creo que se ve más bonito Al final, el conjunto Está guapo, en verdad, eh Yo no lo recordaba tan cambiado Yo lo recordaba prácticamente igual Pero sí que... Y una polla ¿Esto es verdad? Acabo de decir una cosa Gente del mismo ¡Hola! ¡Ay, Mario! ¡Oh, Dios mío! Sí, hombre ¿Se veía así? Joder ¡Hala, va! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Había tanta diferencia en los... ¡Hala! ¡La verga! ¡Qué cojones! Había tanta diferencia en los modelos, tío ¡Hostia, qué loco! ¡Ay, mira el Koopa, tío! ¡Ay, los Goombas! ¡Hostia, no! Me están fijando solo en las texturas Pero joder, los modelados, tío Es que aquí no existían bien los Goombas ¡Wow, los modelados! Es una barbaridad, eh Fíjate, tío Esto tiene como si fuera madera En vez de una cosa así, ¿sabes? Con una textura rara A ver, quiero ver... Aquí, mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cojones! Así de bien se veía el DS, tío Es Bowser de verdad ahora, eh No sabía yo esto, tío Me tendré que jugar el Mario 64 DS, tío Seguro que hay un modo para que se vea HD ¡No! Dice Here we go en vez de So long, gay Bowser Nah, injugable Literalmente injugable No se puede... No, no Literalmente injugable, chat 0 de 10 Quitaron el gay Bowser ¡Qué feo! ¿Tú recordabas, Nisus, este juego así? Nah, a mí me parecía feísimo eso, gente Eh, chavales Vamos a dejarlo por aquí Yo os voy a dejar con... ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? Will, pero todos los enemigos son centale... ¡Ja, ja! Mola, ¿no? Está jugando al Tirso, pero todos son centaleones Está bien Está bien, gente Recuerdos para mirar el Mario Metálico Pero el tema de Mario Metálico será igual, ¿no? Entonces el ejército de Ganodo son 20 centaleones Debería No sé Will haciendo cosas de Will, eh Es que Will, con los retos del Zelda Will está loquísimo En fin, chat Eh... Eso es todo Nos vemos el jueves, ¿vale? Ya sabéis que yo mañana y pasado me tomo descansito Y el jueves volvemos a tope Y nos acabamos el Galaxy ¡Chao, chat! Nos vemos, Will